Saludos Estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild Y vamos a jugar al videojuego del Deslizamiento con escudo En Zelda Breath of the Wild Ya lo he dicho A ver, hola señora Espera No No es necesario Ah Pero si le digo que no es necesario Venga Dos Uno Vale, pero por donde tengo que ir No 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 Vamos, vamos. Mejor iré por la derecha. Y ahora por la izquierda. Creo que me he perdido. Ah, que está por ahí. Es aún peor porque me he despistado. Vale, debo ir por la izquierda. Todo el rato por la izquierda. ¿Qué significa para ti es mi vida? Ah, o sea que son las respuestas. Yo creo que solamente me está intentando engañar. No. 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 A ver Ahora esto Sí, me gustaría No lo sé Ah, o sea que si tú le dices Es mi vida, tal, no sé qué Es genial, pues te dice Ah, tu vida está llena de baches y tal No, qué negativo eres, pero si dices Ah, pues no lo sé Ah, pues entonces sí Vale, la avanzada La avanzada que Bueno, no estoy preparado Ni de broma, pero bueno Ah Ah Ah, bueno Por eso es que me ha dicho que básicamente no Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle a like y suscribíos Y si no os ha gustado También, muchas gracias Y recuerda Si me necesitas, silba Y si no os ha gustado 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 Y si no os ha gustado